Descubre las mejores planchas bellísima del mercado con estos 5 increíbles productos. La Remington plancha de pelo profesional Keratin Therapy Pro superó mis expectativas. No solo deja mi cabello liso y sedoso en minutos, sino que también logra darle un brillo radiante gracias a la queratina y al aceite de almendras. Además, las placas flotantes extralargas son muy efectivas, y su tecnología de cerámica regula la temperatura para evitar dañar el cabello. Me encanta que tenga 5 temperaturas diferentes, incluso la más alta de 230 grados la pantalla digital es muy fácil de usar y muestra la temperatura seleccionada. Realmente siento que estoy en una peluquería profesional cada vez que uso la Remington plancha de pelo profesional Keratin Therapy Pro. Estoy muy impresionada con la Remington plancha de pelo Silk. Las placas extralargas y la temperatura máxima de 235 grados hacen que el alisado sea rápido y eficiente en mi cabello largo y rizado. La función Turbo es genial para obtener un resultado aún más suave y sedoso. Además, el calentamiento de 10 segundos es muy conveniente, y la función de memoria es ideal para recordar mi temperatura preferida. En general, estoy muy satisfecha con mi compra, y recomendaría esta plancha de pelo a cualquiera. Estoy encantada con la plancha mini Bellissima IMTEC BEM200. Es súper práctica para llevar de viaje gracias a sus dimensiones compactas, pero lo mejor es que a pesar de su tamaño, logra un alisado espectacular en mi cabello. Me gusta que se ajuste automáticamente al voltaje del país en donde me encuentre, así no tengo que preocuparme por adaptadores. Y la temperatura de 200 grados C es perfecta para lograr un cabello liso y brillante en poco tiempo. Definitivamente, recomiendo esta plancha a todas las chicas que buscan una opción compacta para cuidar su cabello en cualquier lugar. Me encanta la IMTEC Bregissima My Pro Steam B28100, es una plancha de pelo con vapor profesional que deja un efecto liso anti-encrespado increíble en mi cabello. El revestimiento en cerámica protege mi cabello del calor, y la temperatura regulable me permite ajustar la calor según mi tipo de cabello. Además, se calienta rápidamente, lo que es perfecto para mi ajetreada rutina matutina. El color negro es elegante y moderno. Definitivamente recomendaría esta plancha a cualquier persona que busque un cabello suave, brillante y sin encrespamiento. La IMTEC Bellissima GT20 es una plancha para hacer ondas espectaculares. Me encanta la capacidad de cambiar entre ondas anchas o estrechas con esta plancha, lo que crea mucha versatilidad en mi peinado. Además, los tres niveles de temperatura aseguran que puedo personalizar el calor para mi tipo de cabello, evitando daños. Las placas revestidas de cerámica también hacen que esta plancha sea muy fácil de usar. Es mi nueva herramienta de peinado favorita, y no puedo esperar para mostrar mis fabulosas ondas. Definitivamente recomiendo este producto. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.